El 5 capitán de Fénixi. Ya tiempo adicional hasta los 46. Vamos en esta primera parte en el Parque Capurro. La décima del clausura va entre semana, entre miércoles y jueves. Acosta. Max Cayetano. Para Fénixi con cambio de horario, finalmente 9.45 va a jugar. Le pegó Torben. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! Leandro Otorvin en el cierre de la primera parte. El Arachán ahora gana. 3 a 1 frente a Fénixi que juega con 10. Otorvin el gol. Mucha libertad para que se arrimen al borde del área y rematen. Ya había pasado en el transcurso del primer tiempo, incluso cuando estaban 11 contra 11. En cancha, ¿eh? Por eso no es excusa el hombre de menos para esta situación. Lo dejan muy libre a espalda de los volantes por delante de los zagueros para sacar remates. Hubo de Beltrán, hubo de Oneto y hubo de Tormín. ¡Qué bien trabajó la pelota! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buen remate! De cómo castigó de pierna derecha después de la asistencia de Martínez. Pero miren todo el espacio que hay ahí. Hasta que llegó recién al lateral a intentar cerrar para poner el tercero. Era más Cerro Largo. Dominaba. No reaccionaba. Fénix no llegaba. Solo el arco de Domínguez. Y Cerro Largo ahora saca dos de ventaja. Décimo quinto en el clausura. Tres quinto.